Bueno, Nico, pues ha tocado el lado más amargo de lo que es un partido de Guadalupe, dos semanas trabajando y, bueno, se esperaba también que el equipo pudiese sumar aquí la tercera victoria en casa y, bueno, es un golpe duro anímicamente, ¿cómo estáis ahora mismo? Sí, jodido. La verdad que jodido. Personalmente y creo que colectivamente es la sensación. Veníamos jugando en casa, que para nosotros es muy importante. Nos estábamos agarrando a eso porque fuera nos estaba costando un poco más. Hemos trabajado durante estas dos semanas para cubrir errores que habíamos cometido en Burgos cada último partido fuera y veníamos con la condición de poder tener ese plus, ¿no? Por estar en casa y demás. No ha sido posible. Bueno, creo que Navas ha jugado sus cartas bien. Son detalles que ellos suman y nosotros no, como las paradas de Lloria al final, que, bueno, pues con el partido está igualado. Él creo que ha sacado ahora al final cinco bolas, así que han sido decisivas y que les han dejado el partido a ellos. Seguro que hay mil errores que corregir y mil cosas que hacer mejor, pero bueno, pues nosotros hemos trabajado para agarrarnos a casa, para parecernos fuertes aquí, bueno, intentar seguir sumando cosas y aunque no fuese el punto, pues por lo menos sensaciones positivas, pero como dices tú, pues ha tocado el lado amargo y el lado jodido, pero bueno, pues hay que seguir trabajando. Perdón, el lunes habrá que volver a poner el mono, trabajar más, trabajar más fuerte, intentar lo mejor, intentar lo más fuerte y hasta que salga, no hay más cojones. Perdón una expresión, pero es así. La sensación es que el equipo no está fluido, ¿no? Está como agarrotado, juega tirones, alternais buenas las fases por algunos momentos, pero algunas que os meten un parcial de como la remontada, cuando ibais dos arriba en la segunda parte, parecía que el equipo había hecho lo más difícil que la remontada del partido, pero a ellos se habían hecho otra vez un parcial de 5-0 y bueno, y al final lo que dices tú también, ¿no? En los últimos minutos ha salido yo diría yo, o sea, o sea, les quinceo. Sí, yo creo que bueno, el partido sabemos que iba a ser muy igualado, y bueno, lo sabe todo el mundo. Veníamos en una situación muy similar los dos, tanto vamos como nosotros, y bueno, pues sí, ha habido un momento de la segunda parte, creo que ha sido al principio, es porque recupera y es la exclusión, que bueno, nos hemos atascado un poco a lo mejor en el ataque, que no hemos conseguido sumar, nos han producido algunos cambios y bueno, nos ha costado un poco a lo mejor seguir conectando el juego que traíamos, que nos había llevado a tener ese más dos ahí y tener una sensación buena, la verdad que nos encontramos bien y bueno, ahí a lo mejor ellos han aprovechado ese tirón a la vuelta y nos han dado la vuelta al parcial positivo y bueno, pues luego eso, hemos ido un poco al remolque de ellos, ellos han jugado bien, por lo que tengo, sus bazas, el partido estaba igualado, y Oriana, bueno, se ha puesto el pie al final para ellos. Lo que te digo, seguro que hay muchas cosas que hacer mejor, la fluidez esa que de la que hablas, pues sí que es verdad que hay momentos que la encontramos más fácil, que conseguimos que todo sea más fácil, no más fluido y hay momentos que nos cuesta más y bueno, creo que los privados ahí nos hacen un poco más de daño, hay que compensar y se lo que digo, trabajar más en eso, trabajar en muchísimas más cosas, seguro que ayudar más en, yo qué sé, en todo lo que se pueda e intentar lo que digo, más mejor y más fuerte para que el próximo día nos lo llevemos nosotros y cambiemos esta dinámica.